La idea nuestra es reforzar el trabajo policial en el norte del país, por eso inauguramos ahora un destacamento de la Guardia Republicana, que es una guardia más preparada, equipada, con capacidad de ingresar y atender situaciones de más alto riesgo. Y lo mismo ahora, una comisaría nueva sobre, como te decía, en el eje de la Ruta 3, que tiende a controlar más el tráfico que circula desde el norte del país hacia el sur. También se va a inaugurar una comunidad educativa en la unidad de rehabilitación de Salto. ¿El énfasis es que se rehabiliten justamente los internos? Así es, estamos próximos ahora a inaugurar una comunidad educativa en la cárcel de Salto. Tiene que ver con el enfoque dual, el trabajo que estamos haciendo en las cárceles. Nosotros entendemos que para cortar de alguna forma el nivel de reincidencia que tenemos, en función del estudio académico que hicimos, que nos da que el 70% de las personas privadas de libertad, una vez que recuperan la libertad, al cuarto año, el 70% vuelve a reincidir. Es un número muy alto, es un número que nos preocupa y por eso nos ocupa trabajar mucho lo que tiene que ver con las cárceles. El día a día en el que comparecimos al Parlamento, anunciamos varios de los programas que ya están en curso. Uno es el plan PIA, es un programa para las personas que egresan del CONCAR, es un plan piloto para 500 reclusos que egresan del CONCAR, que tengan una tarjeta de asistencia alimentaria y asistencia para aquellas cuestiones más domésticas, de higiene, y también una tarjeta de boletos.